¡Hola! Bueno, hoy os traigo los avances del Smashbook morado que como sabréis es el que es acerca de mí. Tengo ya bastantes páginas hechas, como podréis ver ahí, está bastante gordito ya. Y os lo voy a mostrar todo lo que he hecho. Voy a intentar hacerlo un poco rápido porque como son muchas páginas no quiero que se haga un vídeo muy largo. Pero bueno, si queda alguna duda me la podéis dejar en un comentario. Y vamos a empezar. Por lo que es la portada, como veréis, no le he hecho nada de momento. Tengo pensado pues a lo mejor pintar un poco lo que es el relieve y poner alguna cosita más. Pero de momento no lo he hecho. Cuando lo haga seguramente os suba una foto a Instagram. Pero bueno, por aquí y por detrás tampoco le he hecho nada. Y cuando lo abrimos, como veréis, le he quitado las cartulinas que son del mismo color que aquí. Para dejar solo lo que es la página esta de aquí y luego ya la primera página del Smashbook. Entonces en esta página de aquí lo he decorado más o menos como decoré el Smashbook de mis textos. Con las hojas del libro, con algunas llaves, algunos corazoncitos y así. Que estos corazones son como de purpurina. Y luego todo el borde es esta cinta de aquí. Que como veréis también os la mostré en el otro vídeo. Y ya pasamos a lo que es la primera página del Smashbook. Que en este caso es esta de aquí. Que todas las fotos las tenéis en Instagram, obviamente. Pero bueno, esta página la hice de cuando me pusieron mis gafas. Que fue este año a finales del curso escolar. Y la verdad es que yo nunca había llevado gafas. Y era un poco extraño. Pero bueno, puse como veis dos fotitos con unos banderines, unos die-cut. Y luego todo está con este washi de aquí que es como decorazoncitos. Esto ya lo traía lo que es el Smashbook. Este caballo con un cuerno y todo. Y luego aquí puse lo que es el journaling. Que lo puse en esta tarjetita. Luego hice esta página que es una de las que más me gusta. Aunque los colores son un poco extraños porque el fondo tiene como... Es blanco con colores así como puntuales. Y yo las fotos que he escogido son en blanco y negro. Pero bueno, son fotos de Queen. Porque es mi grupo favorito de toda la vida. Y siempre me ha gustado y siempre me va a gustar. Porque nunca me canso de escuchar su música. Y bueno, son dos fotografías que cogí de internet. Que las imprimí en este caso en papel. No es papel de fotografía, es papel normal. Y las pegué sobre foamy. Pero foamy de este que es con purpurina. No sé si se llegará a ver porque es blanco. Pero bueno, con foamy de purpurina. Y lo pegué tanto esta como esta. Y luego aquí puse unos corazones con el foamy también. Todo alrededor es esta cinta de aquí. Que ya habréis visto también. Que es esta que también usé en el Smash de mis textos. Luego aquí puse Queen con estas letras que son de chipboard. Luego puse unos corazones aquí y aquí. Luego aquí puse Admit One. Y un cuatro porque son cuatro personitas en el grupo de Queen. Y luego aquí puse como... Bueno, hice como una especie de composición para poner luego el journaling. Puse como esta cosa que es como un mapamundi. Pero visto como desde arriba. Luego aquí esta tarjeta que es como una etiqueta. Y luego aquí mi journaling y la fecha aquí. Luego esta siguiente página es sobre yo. O sea, sobre mí. Y esta la hice pues básicamente con fotos de mí desde hace ya un tiempo. Y de ahora y así. Bueno, estas son como del año pasado me parece. Y estas de este año. Y ya sé que no he cambiado mucho. Pero bueno. Las quería poner aquí. Y como podréis ver esta página sí que tiene bastantes más cosas. Entonces tiene aquí esta tarjetita que pone It's the Simple Thing. Y está todo entintado con tinta rosa. Ya os lo aviso. Pero bueno. Está esta tarjeta. Esta fotografía pegada sobre un papel decorado. Luego está esta otra. Y aquí debajo pegué este papel decorado. Que me quedaba un resto de papel. Y qué más. Aquí pone Write Your Own Story. Que es como un die cut. Aquí una mariposita también que es un die cut. Otra aquí. Luego aquí puse This Is Me. Y unas perlitas. Todo el borde está como reseguido con rotulador negro del Smashbook. Y luego en esta página de aquí. Pues hay otra fotografía. Aquí pone Olala. Aquí es otra tarjeta de journaling card. Que pone I can't change the world. But I can't change the world in me. Luego otra mariposita. La fecha. Y todo el journaling que quería decir de esto. Y luego esta es una página que hice de mi mejor amiga de toda la vida. Que es ella. Que pues bueno. Es una página muy morada. Pero además tiene tonos como grises. Porque todo el borde tiene esta cinta de aquí. Que es como así. Es como encaje. Que ya os lo enseñé en el vídeo de las compras. Y como que le da ese toque gris. Pero todo lo demás es como muy morado y muy rosa. Pero bueno. Tiene dos fotografías que están pegadas sobre un papel morado. Y de ese mismo papel puse esta tira de aquí. Donde pone She. Que es el título de la página. Luego aquí. Esto es un resto de papel que es como. Como así muy clarito. Como con rayitas. Y aquí puse todo el journaling. Luego unos corazones de Fomi con purpurina rosa. Aquí y aquí. Aquí puse este trozo de washi del smash. Donde puse la fecha. Y luego otra fotografía. Washi tape y washi tape y cosas así. La verdad es que no tiene mucha decoración. Pero me gusta la página. Y luego aquí puse esta cosita. Que es como un vaso de café. Porque siempre con ella. Siempre que quedamos vamos a tomar un café. A la misma cafetería. Y es como lo típico que hacemos. Y bueno. Y luego esta página es de la. De una de mis. Bueno. De mi amiga literalmente. Porque es la única amiga que he hecho. En. En la universidad. Y quería hacer una página de ella. Porque nos hicimos algunas fotos. Cuando estábamos en clase y así. Y pues puse dos fotografías aquí. Un poco de washi tape. Puse baby girl. Que como no tenía vocales. Pues lo puse solo con las consonantes. Luego puse esta tarjeta. Que pone love this dude. Pero bueno. Porque no. Decía dude. Y tendría que haber dicho como. Girl o algo así. Pero no lo decía. Pero la puse igual. Porque me gustó. Y aquí puse todo lo que quería decir. Sobre las fotos. Y ya. Esta página es muy sencilla. Pero la quise hacer en ese papel. Porque. Por eso. Porque es una amiga de la universidad. Y me gustó este papel. Como de libreta. Y la siguiente página que hice. Fue esta. Que es de mi familia. Que bueno. Mi familia. Yo digo mi familia. Y la gente que estamos en mi casa. Y que convivimos cada día. Pero también mi familia. Pues se compone de mis primos. Y bueno. Y cuando estaba mi abuela. Y así. Entonces. Pues quise hacer una página. Con fotografías. De cuando estaba mi abuela todavía. Que fueron de un cumpleaños mío. De hace como. Dos años. Tres años. No me acuerdo muy bien. Pero bueno. Son dos fotografías. Que me gustan mucho. Que salen mis padres. Salgo yo. Salgo mi abuela. Mi tía. Y mi prima. Y no sé. Me gustó muchísimo. Entonces pues. Es esta página. Que tiene como unos dibujos. Con rosa. Y el fondo es. Es de papel cuadriculado. Y me gustó muchísimo. Esta página. No sé. Me gusta mucho todavía. Cuando la veo. Pegué las fotografías. En un papel. Que es como. Así clarito. Pero lo entinté todo. Con tinta rosa. Y luego le pegué aquí. Un lacito rosa. Aquí puse thankful. Porque pues obviamente. Estoy muy agradecida. Por tener la familia que tengo. Luego aquí unos corazoncitos. Que era como. Como un die cut. Pero así. Como muy pequeñito. Y luego aquí puse otra foto. Con una mariposita. Y otro die cut. Y aquí. Es donde pongo el título. Y el journaling. Que el título lo puse. Con esta tarjeta de aquí. Que es como un die cut. Y puse my family. Con estas letras. Un corazón. Y aquí unas mariposas. Y el journaling. Que también es una journaling card esta. Y aquí puse la fecha. También como con una. Con una journaling card. Vuelve así pequeñita. Como esta. Y luego la siguiente página. Es esta. Que es de mi lugar favorito. O el sitio al que he viajado. Y me ha gustado más. Y pues obviamente. He viajado. Tanto a Londres. Como a París. Pero bueno. El sitio que más. Uno de los sitios. Que más me ha gustado. Es París. Pero. Porque. No sé. Porque. Es todo como muy bonito. Y como que es la ciudad del amor. Y todo eso. Pues es como. Súper bonito. Y súper decorado todo. Y muy. No sé. Que me gusta. Y pues. Todo esto que veis aquí de París. Tanto los tickets. Estos son los tickets. De. Del Batobús. Que era como un barco. Que iba por el río. Por el Sena. Y. Y tenían estos diseños tan chulos. Y luego. El ticket de Disneyland. Y esto que es lo que os digo. El Batobús. Tenía estos tickets. El caso es. Que todo esto que veis. No es de ahora. Sino que es de hace como. Diez años. Puede. Porque la última vez que fui a París. Era muy pequeña. Tenía como nueve años. O diez años. Era muy pequeña. Y la verdad es que. Ya ni me acuerdo de cómo era el sitio. Pero. O sea. Me acuerdo de lo. Más importante. Pero sí que me gustaría volver algún día. Y todo esto que veis aquí. Lo he reutilizado. Porque quería hacer como. Pues. Bueno. Aquí veis. Todo. Perdón. Aquí están los tickets del Batobús. Perdonad. Esto creo que era de un museo. O algo así. De alguna atracción. Aparte. De subir a la Torre Eiffel. Me parece que era. Y aquí están los tickets del Batobús. Y así. Aquí puse el journaling. Y luego aquí. Esto lo dejé así. Porque. Todo esto es el río Sena. Y todas estas cositas en rojo. Son como las paradas del Batobús. Y no sé. Me gustó mucho. Dejarlo así. Entonces. Pues lo tengo así puesto. Como para tener un recuerdo de. De París. Y pues obviamente. Fuimos a Disneyland. Y fue como. Lo mejor que le puede pasar a un niño. No sé si me explico. Pero bueno. Esta página como veréis. Es así. Es muy llena de cosas. Es de recuerdos. No tiene casi journaling. Tiene esto. Y lo de dentro. Pero. Ya está. O sea. Muy poquita cosa. Luego está esta página. Que es de mi novio. Obviamente. Tenía que hacerla. Porque. Quería hacerla. Y en esta página. Creo que sinceramente. No hice journaling. Creo que solo puse fotografías. Porque aquí puse. Aquí puse como más fotografías. Que tenía. Que no me cabían. Para ponerlas aquí. Y. Pero journaling. No puse. Entonces. Estos son solo fotografías. Que la verdad es que. Bueno. Como os digo. Las puse aquí. Porque no me cabían. Para ponerlas aquí. En la página. Pegadas. Pero bueno. La página lo que tiene. Es el título. Que pone. He. Con este. Adorno de aquí. Estas flores. Que es una pegatina. Luego este sobre. Que lo reutilicé. De una compra. De no sé qué. Pero bueno. Me gustó. Mucho. Y lo reutilicé. Y luego aquí. Tenía. Pues un washi tape. Que fue. Que dentro de. O sea. El sobre venía con el washi tape. Ya os digo. De alguna compra. O algo así. Y luego aquí. Está una de las fotos. Con un die cut. Unos corazoncitos de foamy. Esto es un cachito de papel. Que reutilicé. Un die cut. Y luego por aquí. Otra foto. Con otro trozo de papel. Que reutilicé. Una mariposa. Una frasecita. Luego aquí pone happy. Y luego otra foto. Y aquí pone. Beautiful memories. Y otro cachito de papel decorado. Que reutilicé. Y esta página. También. Ya aquí está la fecha. Y luego está. Esta. Que es de mi animal favorito. Que pues obviamente. Ahora realmente. Es de mis animales favoritos. Porque tanto el perro. Como el gato. Son mis animales favoritos. Porque mi novio en su casa. Tiene perros. Y son como súper monos. Y súper cariñosos. Y no sé. Y los niños que yo cuido. También tienen un perro. Que es súper cariñoso. Y súper amoroso. Y todo. Y pues ya me gustan. Tanto los perros. Como los gatos. A la par. Entonces. Antes me gustaban más los gatos. Que los perros. Pero ahora puedo decir. Que me gustan los dos. Igual. Y es como. Genial. Porque. No tengo ningún problema. Por tener un gato. Un perro. Pero bueno. Como en mi casa tenemos un gato. Pues aproveché. Para hacerle fotos a mi gato. Que siempre está. Tumbada por ahí. En el césped. Y súper mona ella. Entonces pues quise hacerle fotos. Y le puse estas cuatro fotitos. Que la verdad es que. No sé. Me parece tan mona ella. Esta página es como muy verde. Aprovechando que estaba tumbada en el césped. Pues escogí esta página. Que es como muy verde. Y con una cámara de fotos y todo. Y pues aquí arriba. Tanto aquí como aquí. Está esta cintita. Que es como súper finita. Que creo que la visteis también. En el. Smashbook rosa. Pero como de otro tono. De otro color. Pero bueno. Es la misma. Entonces aquí hay una foto. Aquí hay otra. Y luego por aquí. Veréis que hay como estrellitas. Que son como brillantes. Que son pegatina. Y en este lado de aquí. Puse otras dos fotos. Y puse animal favorito. Con un papel. Que es como rosa. Acuare. Como de acuarela rosa. El fondo. Y ya estaría. Luego todo el borde de las dos páginas. Está entintado. Con tinta marrón. Luego esta. Están solo las fotos pegadas. Pero no está terminada de hacer esto. Quiero hacer como que sea un día. Como una rutina. En plan. Todo un día que hago. Más o menos. Obviamente. Pero bueno. Me levanto siempre a la misma hora. Y luego voy haciendo mis cosas. Y así. Entonces pues. Luego está esta página. Que es sobre mi familia. Ya más concreta. Que son mis padres. Aquí está una fotografía de mi padre y mi madre. Y pues aquí una foto de los tres. Y bueno. Aquí puse una tarjeta que pone family. Esta tarjeta. Venía como hueca. Las letras. Pero como no se veía muy bien. Porque el fondo es naranja. Y la tarjeta es como rosa. No se veía muy bien. Entonces por debajo le puse este trozo de papel como negro con puntos para que se viese las letras. Y luego por aquí y por aquí puse este washi tape que es como de unas flechitas en dorado y en plateado. Luego aquí escribí el journaling. Aquí puse una florecita. Y luego aquí están pues las otras dos fotos que tienen alguna decoración como corazones, muñequitas y así. Creo que esta es la penúltima página que he hecho. Que este es de mi color favorito que pues obviamente es el rosa. Para siempre jamás. Esto no tiene journaling tampoco. Solo son fotografías. Y aquí aproveché un recorte de revista. Que era como un diseño rosa que se ha terminado tapando un montón con todo lo que le he puesto. Pero bueno. Entonces pues son cuatro fotografías de cosas rosas. Como pues una manta rosa. Esta cámara que yo también la tengo. Un bar rosa. Y unas olores rosas. Con un jersey rosa y no sé qué. Luego aquí puse esta cintita. Que también es rosa. Que se encaje. Que ya lo visteis. Y luego aquí puse esta tarjeta. De aquí. Que la decoré yo. Es decir la tarjeta venía normal. Y yo le puse estos corazones. Estas perlitas. La cinta esta. Y luego. Bueno. Tiene estos die cats como podréis ver. Un cacho de papel decorado. Luego tiene algunas pegatinas de corazones por aquí y por aquí. La fecha. Luego aquí pone pink. Y otro die cat también de un cactus con un tiesto rosa. Y esto es un corazón de madera. Que lo puse aquí porque me gustó. Y todo tiene como perlitas. Y luego esta es la última página de todas. Que es la estación favorita. Que es invierno. Que pues obviamente yo soy. Yo nací en enero. El 2 de enero. O sea super invierno. Y es como que me encanta el invierno. Por el frío. Porque por las mantas. Por las comidas en plan sopas. Y así que están calentitas. Y eso. Me encanta. Entonces pues esta página la hice con. Dos recortes de revista. Que esto es como una ciudad. Que estaba así como en azul. Y esto es una. Como un trozo de hielo. Vale. Realmente es un trozo de hielo. Pero está fotografiado que parece que sea una montaña. Es muy curioso. Pero bueno. Aquí puse. Bueno como veréis está todo estampado. Como con este sello de fondo. Que es como un reloj. Con unas letras y unos números. Y está todo así puesto. En el fondo. Luego aquí pone invierno. Que esto lo escribí yo. Está un poco regular. Pero bueno. Y luego hay dos fotografías. Que una es esta. Que es de este año. De cuando nevó aquí en mi pueblo. Que es insólito. Y esta es de mi cumpleaños. De este año también. De mi 19 cumpleaños. Y puse esas dos fotografías aquí. Luego aquí puse este encaje. Que bueno. Os lo enseño por aquí. Que es este encaje negro. Tan bonito. Porque no encontraba una cosa que fuese. Bueno. Quería ponerlo blanco. Pero no lo veía tan tan destacado. Veía que destacaba más el negro. Y luego aquí puse pues una mochilita de color azul. Con washi tape azul. Y luego aquí puse el journaling en esta tarjeta azul también. Y con un par de die cuts. Y ya estaría. Esto sería todo lo que tengo hecho hasta ahora. Del smash book morado. Pero como habréis visto seguramente pues pronto veréis algún vídeo más. Porque tengo algunas cosas que poner. Porque me faltan fotografías por imprimir. Entonces cuando las imprima seguramente avance más cosas. Y pues nada más. Espero que os haya gustado este vídeo. Recuerda que si tienes alguna duda. O queréis ver alguna cosa más en detenimiento. Me lo podéis decir en un comentario. Sin ningún problema. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.